Emilio García y su grupo Un día dijiste que tú me querías, solo tú me dices no quererme más No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar Si vas a llorar, si vas a llorar, si vas a llorar por mí, por mí Si vas a llorar, si vas a llorar, si vas a llorar pero es por mí Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de emoción Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de emoción No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar Llorar por ti, eso jamás mi amor Los Janis Zapatillas.b, un paso adelante Edgar López Domínguez, mi mochilas de mar Andate, andate, no molestas más, sigo solterita para mi mejor Andate, andate, no molestas más, sigo solterita para mi mejor No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar En Lima, cocinas y vergas, de Rodrigo Cortaba Si vas a llorar, si vas a llorar, si vas a llorar Así vida mía, así corazón, cada vez que te veo me lleno de emoción No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar L.R. Records, Piura